Desde el convento de San Francisco, donde preparan la procesión del Jesús del Gran Poder, el balneario de Vallenita, donde los pescadores bañan la imagen de Cristo para que les brinde abundante pesca, Perspectiva 7 presenta un programa especial de Semana Santa. Rodolfo Muñoz entrevistará a Juan Botazo, sacerdote y antropólogo, así como a Carlos Avendaño, guardián de la Orden Franciscana, para descubrir los misterios de la Semana Mayor. No se pierda Perspectiva 7, este jueves a las 22 horas por Ecuador TV.